Euge, póngame por favor para bajar con el tema. ¿Tiene un mapita? Ahí está, mapita. Ahí está, ver por región, ver por comuna, a favor, azules y rojo en contra. ¿Qué más tiene Euge aparte de esto? Resultado final, diferencia, dice. Resultado general de votación, 1.400.000 votos sería la diferencia. 800.000, región metropolitana. ¿Qué más tiene? A ver, estudio, esta es una interpretación que arroja hoy Diario La Tercera. Estudio, la clase media y alta optaron por el en contra y las zonas de bajos ingresos apoyaron la propuesta de nueva constitución. Un estudio de Faro UDD segmentó por ingresos los resultados de las votaciones del reciente plebiscito constitución, el donde resaltó el apoyo de las comunas de clase media y alta a la opción de en contra a la propuesta de la nueva constitución. Este era un dato que no lo manejábamos, pero yo creo que a muchos le hace algo de sentido. Y yo lo comenté acá en el programa y lo dije varias veces. Me ha tocado estar con mucha gente derecha que no saben por qué votar y que te están diciendo que van a votar en contra. A ver, Alan parte. A ver, yo quiero partir haciendo un tema respecto a lo que dijo el abuelo. Yo no tengo cargo de elección popular alguno. No gano un peso de la política. Solo pierdo. Lo hago por hobby. La verdad es que a mí me entretiene. Tiene a buscarse otro. No he sido diputado, no he sido alcalde, no he sido senador, no he sido nada. Yo no estoy disponible como ciudadano bajo ninguna circunstancia que la clase política haga reforma a la constitución, al menos en el corto plazo. Porque creo que lo que nos dijo ese mapa es precisamente el hastío. Yo no estoy disponible. Y en lo que a mí me concierne, que es ir vicepresidente de un partido, voy a hacer todo lo posible para que ello no ocurra. Eso no quiere decir que mis senadores y mis diputados que tienen, por cierto, la legitimidad popular que yo no tengo, opinen una cosa distinta en el Congreso o los diputados senadores que están aquí, opinen una cosa distinta en el Congreso. Yo no estoy dispuesto como ciudadano, y si uno al menos tiene esta tribuna para influir, bajo ninguna circunstancia a que exista un nuevo proceso. Déjame terminar, Gonzalo. Segundo, creo que aquí no son las reformas políticas lo que necesitamos. Lamentable, o quizá las podemos necesitar. Pero no es ahora el momento. El momento ahora es dedicarse a los problemas que le atañen a la gente. 125.000 familias que cayeron en la vulnerabilidad, la cantidad de cesantes por falta de crecimiento económico, la seguridad, o sea, y quiero decirles una cosa. Yo creo que aquí ganó, y eso es lo que más me preocupa, yo aquí creo que ganaron los ultrones. Tanto de enseñarnos un país. Entonces yo creo que aquí ganaron Tere Marinovic por igual, Daniel Jadwe por igual, Rojo Evers por igual, Lautaro Garmona por igual, Daniel Stingo por igual, Pancho Malo, y quiero felicitarlo en esa cámara. Gonzalo de la Carrera por igual. Yo creo que aquí ganan los ultrones. Y eso es lo que a mí me preocupa de este país. No gana el centro, no gana la gente. Y no estoy hablando del centro político, estoy hablando de aquellos que queremos un país que vive en paz, un país de moderación. Por eso no estoy disponible bajo ninguna circunstancia a ningún tipo de reforma, salvo obviamente que una constitución siempre tiene que estar, siempre tiene que haber algún tipo de mecanismo de, pero hoy día la primera tarea del gobierno es gobernar, cosa que no han hecho estos dos años. Fidel Espinosa, muy claro en lo que quiero plantear. Primero, yo que he compartido muchas cosas que de una u otra manera Gabriel en otros programas ha señalado, yo quiero decir que lo más antidemocrático es oponerse a una reforma porque las constituciones, los textos constitucionales en el mundo deben estar abiertas a las reformas en el marco de lo que decía Tomás, de llegar a acuerdos. O sea, el 2005 cuando se llegaron a ese paquete de reformas fue porque hubo acuerdos políticos. Fidel, perdón que te interrumpa en un punto, no me trate de antidemocrático, estoy diciendo solamente que no estoy de acuerdo, nada más. Pero escúchame, yo te escuché con muchísimas gracias. Sí, pero. Yo creo que es que Magdalena también lo dijo hace un rato, que cuidado, que hay que estar atento, o sea, en cualquier momento político las constituciones tienen que estar abiertas a esas reformas, eso no significa que ahora no vamos a plantear esa meta, yo quiero descartar como senador socialista cualquier opción, eso se lo digo a Daniel Núñez, se lo digo al gobernador que nos vaya, que Mundaca, que señalaron y dejaron abierto el hecho de empezar un nuevo proceso. Eso está absolutamente descartado, no hay fuerza política, ellos no la tienen tampoco en el Parlamento para ahí. Tenemos que preocuparnos y así comparto con Gabriel de los temas que hoy día nos afligen y ahí el gobierno tiene que, como lo decía el presidente anoche, después de que terminó, porque el presidente fue una cosa, fue un poco autocrítico, porque el presidente debió haber sido autocrítico en señalar que el propio gobierno fue responsable del fracaso del 4 de septiembre, porque no fueron capaces de morigerar a los constitucionales que tuvieron esa borrachera constitucional que quisieron extremar todo, refundar el país. El gobierno pudo haberlo hecho y no lo hizo, por el contrario, los ministros que hacían eran exacerbar esos ánimos y todos esos 30 independientes que ganaron y llevaron a todos los nuestros también hacia allá. Reforma a pensiones, con eso termino Gonzalo, pacto fiscal, ganarle la batalla al narcotráfico, a la delincuencia, al crimen organizado, son las tareas que hoy día nos deben preocupar a todos. Y un acceso más igualitario a una buena educación, a la salud, porque todavía tenemos graves problemas en el acceso a la educación, a la salud, y la vivienda. Se está trabajando bien en el tema de la vivienda. A pesar del caso de convenio, con esto termino, a pesar del caso de convenio, yo quiero destacar que el plan de emergencia habitacional va bien encaminado en todo Chile y es un orgullo ir a regiones y entregar subsidios y casas a gente que no va a pagar nunca más, ¿no es cierto?, un dividendo por esas casas. Tomás y pancho, vamos. ¿Quieres hablar? Ah, no. ¿Quieres responderle? Ya. Yo lo que quería decir era, obviamente, Gabriel, acá nadie puede pensar que por hacer un cambio y planear algo que ustedes mismos dijeron en toda la campaña que el sistema político en Chile estaba crítico y que había que solucionarlo, significa parar, digamos, las preocupaciones constantes que tienen las personas, que son obviamente seguridad, vivienda, salud, el tema de pensiones, donde se está trabajando, se está haciendo un trabajo. Bueno, gustarles mucho, podemos tener diferencias, pero es un tema que está en la preocupación. Yo mismo dije en un momento que nosotros habíamos cometido un error al comienzo de romantizar la inmigración ilegal, de haber hecho, no habernos hecho cargo en un sector del gobierno del tema seguridad, pero ahora el tema ha cambiado totalmente. Ahora hemos dicho, yo estuve en una reunión la semana pasada con Pancho Undurraga, con Lonton, que es presidente de seguridad, con el subsecretario Monsalves, viendo el tema expulsiones, viendo de qué forma se avanza, tenemos ahí una situación que se está trabajando. Obviamente el tema seguridad nunca va a avanzar tan rápido como todos quisiéramos. Y obviamente se han hecho avances significativos. ¿Son suficientes? Nunca lo van a hacer, pero eso no significa que también tengamos que hacer lo necesario para que institucionalmente pueda funcionar todo mejor. Si nosotros mejoramos institucionalmente no vamos a tener más democracias vivas, no vamos a tener más catis barriga en Maipú o troncos Torrealba. Necesitamos un cambio ahí y eso no significa dejar de preocuparse los problemas de cada uno. Pero obviamente Gabriel tiene la opción y el derecho a decir lo que él estime conveniente que es necesario. Mi punto tomada es muy simple, para no interrumpir a Pancho. Mi punto es muy simple porque tampoco creo ser antidemocrático. Mi querido Fidel me conoce hace mucho. Lo que yo creo es que en el corto plazo, en el corto plazo, ¿qué es corto plazo para ustedes? Dos o tres años. No creo que este sea, no, dos o tres años para quizás arreglar algunas cosas a la Constitución, sin duda. Yo creo que el sistema político se le puede mejorar mucho. Creo que había buenos textos en ambas cosas que se podían incluir. O sea, por ejemplo, decir el tema subvenciones, que había una norma específica respecto a las transferencias de privado, del Estado a privado, me parece una norma fantástica. Ahora, yo creo que todo eso se puede arreglar en el Congreso mediante leyes. No creo que sea necesario volver a activar nuevamente, lo que me quiero expresar bien, para que quede bien claro. No creo que sea la Constitución el camino, y yo creo que nos demostró que no es el camino para solucionar el problema, al menos la gente nos está diciendo eso, en el corto plazo. Quizás en el largo plazo, rebajar la cantidad de diputados, volver el redistritaje, volver a pensar en el sistema político. Puede ser, si nadie está negándose, nadie puede negarse en su sano juicio a una reforma a la Constitución, pero hoy día, en el corto plazo, dos, tres, cuatro años, creo que tenemos que concentrarnos en lo que a la gente más le importa. Y hoy día el país está sufriendo cosas muy, muy duras. Yo me di cuenta, Tomás, en el viaje largo por Chile, que tuve en esta vuelta, cómo lo está pasando la gente, cómo lo está pasando la gente con la migración, cómo lo está pasando. Por eso uno además no entiende mucho los resultados, porque hay ciertas cosas del texto que permitían, o sea, no entiendo el resultado de Araucanía con los problemas en el terrorismo. O el norte, o el norte con el tema de la migración. Hay que quizás hacer un análisis más profundo de aquello. Yo creo que se entendió, un error que cometimos, perdón, muy corto, un error que cometimos nosotros y que después volvieron a cometer, pensar que las Constituciones son varitas mágicas, las Constituciones son textos legales, no cambian condiciones materiales. Pancho Regó, Pancho Regó. Esta Constitución, como dice Fidel, puede seguir siendo modificada. Es más, es la Constitución más modificada en la historia de Chile. Es la única Constitución que se ha modificado en todos sus artículos, en todos sus capítulos. Es la única Constitución a la que se le han sumado capítulos completos. Es una Constitución que ya el pecado de origen, como decían ustedes, se le fumó. Es una Constitución que hoy día tiene legitimidad de origen y de ejercicio, de ambas. ¿La 2005, ¿verdad? Sí, esta, amigo. La que tiene la firma Ricardo Lago Escobar y la que tiene la firma de Francisco Vidal y la que tiene el corazón de las ideas del Estado subsidiario. Sí, esa, esa misma, es la Constitución vigente. Negarse la posibilidad de que esta Constitución se siga modificando con el paso del tiempo es negarse a un debate legítimo. Yo no creo que Gabriel sea antidemocrático por plantear lo que la ciudadanía hoy día te está pidiendo. Porque cuando Gonzalo nos muestra un gráfico, que efectivamente es la favor grana, sobre todo en las capas más bajas, es porque esa gente está desesperada. Desesperada. Y porque quizás lo que más le hizo sentido de la Constitución que nosotros le planteamos, esta, eran las medidas de seguridad. Entonces la gente decía defensoría de las víctimas, claro que sí. La gente decía policía fronteriza, claro que sí. La gente decía expulsión de los inmigrantes que entran por la puerta chica, claro que sí. Fiscalía superterritorial, claro que sí. Eso lo podemos hacer ahora. Y esa demanda hoy día la ciudadanía la está pidiendo, pero la está pidiendo a grito. Y por eso es que hay que, como políticos, saber leer a la ciudadanía. Y entender que cuando te mandaron a la cresta, tú tenías que entender que te mandaron a la cresta. Pero Pancho, pero... Pancho, termine, termine, termine. No, estamos listos, amigo. Eso era. Cuando ya te mandan... No, lo que pasa es que usted aquí uno está tratando como de interpretar, ¿cierto? 24, menos, 20 horas después de lo que sucedió ayer. Y uno conversando con la gente se da cuenta que también la gente puede decir, la verdad es que hemos estado con otra Constitución, que el país ha crecido. Los últimos 30 años. Me están diciendo, pásate a otra, que es más difícil reformularla. Y me quedo con la actual, que la puedo ir haciendo modificaciones con 4 séptimos. Creo que tampoco hay donde perderse para muchas personas, ¿no? Decir, bueno, prefiero quedarme con la actual y la puedo ir modificando. Sí, mira, yo creo que... Yo me paso al banco ahora de los antidemocráticos, ¿no? Que Fidel Espenosa acusa. Antidemócratas. Antidemócratas. Yo creo que es claro, el resultado de ayer es taxativo. O sea, me parece increíble que a pocas horas de tener este resultado, se les esté ocurriendo meter reformas. O sea, es ridículo, es antidemocrático eso. Sin lugar a dudas que el Parlamento tiene y el Poder Ejecutivo tiene todo el derecho a presentar proyectos de ley, etc. Pero estamos con el muertito calentito y están proponiendo algo que es absurdo. Me parece que la postura que tenía ayer Guillermo Ramírez, que yo le escuché, que me pareció súper interesante en esta suerte de debacle que sufrió particularmente la derecha, era súper razonable. Primero hagamos el diagnóstico, que no se ha hecho y que se va a tardar varios días. Y luego, mira, luego viene lo inmediato. Hay anunciada una acusación constitucional al ministro Montes que tiene el tremendo forado. Tenemos el lío de democracia viva. Tenemos una cantidad de escándalos que están alojados en el corazón del gobierno. Tenemos a Miguel Crispi ahí todavía. Y por otro lado, tenemos anoche, mataron a unas señoras en Pedro Iguercer. El país sigue viviendo lo que veníamos viviendo. Entonces, me parece que la clase política, ok, denle vueltas a ustedes, hagan el diagnóstico, y después, si hay algo razonable que hacer, propónganlo. Propónganlo, pero me parece que pasarse por el aro el resultado de anoche es francamente tan malo. A mí me llama la atención esto. Efectivamente, yo creo que hay que interpretar bien qué es lo que la gente quiere decir cuando nos está pidiendo a todos que nos vayamos a la punta del cerro. Porque yo sostengo... ¿Están diciendo hagan la pega, por favor, en menor tiempo? Yo sostengo mi punto inicial, de que esta es la forma de los chilenos de decir que se vayan todos. Han rechazado todo lo que les hemos propuesto y han rechazado a cada gobierno que ha estado sentado en la moneda en los últimos 15 años. Entonces, hay que mirar bien qué es lo que tienen a los chilenos desilusionados de la política. Y yo creo que lo que tienen desilusionados los chilenos de la política, esto es un diagnóstico preliminar, yo sigo sosteniendo que hay que tomarse un tiempo para verlo bien y analizar los números, pero mi diagnóstico preliminar es la incapacidad que ha tenido la política para llegar a acuerdos. Pero es lógico, obvio. Porque al final, cuando un chileno ve que temas como una sala cura universal está 10 años en el Congreso, o una defensoría de las víctimas está 13 años en el Congreso, dice, ¿cómo puede ser posible? O sea, obviamente que las cosas no son inmediatas, que tiene que haber gestión, que tienen que hacer recursos, y eso puede demorar. Pero que la demora esté por el lado de que los políticos no se logren poner de acuerdo para la ciudadanía es inaceptable. Entonces, perdón, dame un segundo. Entonces, acá está pasando exactamente eso. Pablo Maltés dice que los que quieren reformar la Constitución ahora son antidemocráticos. Y Fidel Espinoza dice que los que no lo quieren hacer son antidemocráticos. Entonces, estamos de nuevo en la lógica de imposible llegar a acuerdos y al que piensa distinto es antidemocrático. Entonces, así, lo único que hacemos, muchachos queridos, es profundizar la crisis. Entonces, yo, entonces, perdón, perdón, déjame. Pero esa discusión se está produciendo a horas de que la ciudadanía se pronunció. Entonces, yo creo que... No quiere reformas. Yo estoy más por el lado de Fidel, de que si hay algo consensuado, que es lo que los chilenos piden, si hay algo acordado, de manera mesurada, tranquila, estudiada, incluso lenta, pero algo acordado, tenemos que avanzar hacia allá. Déjame terminar con un solo punto, Gabriel. Acá, todos dicen, ahora tenemos que preocuparnos de los problemas que a los chilenos les importan. Ese es el discurso de Boric cada vez que ha hecho un cambio de gabinete. Ese es el discurso que tiene la política cada vez que hay una elección. Presidencial, previsito, parlamentaria, municipal. ¿Y qué ha pasado en 10, 15 años? Nada. ¿Por qué alguien podría llegar a pensar que esta vez sí que sí la clase política va a ser capaz de llegar a acuerdo en estos temas? Capaz que haya que cambiar la cajita de herramientas. Y capaz que haya que hacer reformas. No lo digo que lo hagamos mañana, pero creo que están empezando a conversar para tener un diagnóstico certero de qué es lo que se puede hacer. Si le preguntaste a la gente ayer... Yo creo que lo que dice Guillermo Ramírez, se lo puedo responder yo, si la gente... ¿Qué es lo que quiere? La gente está con una inflación en el horno. Tiene la UF que está por acá arriba y eso está indexado, te sube todos los precios. Tenés una crisis de seguridad. Gente no encuentra empleo. Tenés crisis en pensiones. Tienes crisis en salud. O sea, muchachos, esos son los 3, 4 temas donde tienen que ponerse de acuerdo rápido, Fidel. Lo que la gente pide, porque yo, cuando tú planteas esto, ¿qué tiene que solucionar a la gente de la política? También la corrupción, por Dios. Pregúntale a cualquiera. A la gente viene indignado en los temas de corrupción. Pregúntale a cualquiera. Porque aquí lo decían recién. Sí, sí. 40 mujeres de Freya el otro día, una actividad del FOSI. 430 mil pesos, capital semilla, para cada mujer. A cambiarles la vida con 430 mil pesos para tener que soportar que sinvergüenzas y ladrones se llevaron la plata de la línea de campamentos, por ejemplo. Obvio. Eso tiene que solucionar a la gente. Que se muera, lo que tú decías, que todavía se nos muera gente en la urgencia. De los hospitales, porque no tienen una hora o porque, como pasó en Puerto Montt hace poco, que muere un joven esperando, ¿no es cierto?, ser atendido en una urgencia. Tenemos la crema con los servicios locales de educación. Este traspaso, todavía no se ha agudizado la crisis, pero este traspaso, mire lo que está pasando en Atacama. Hubo 3 meses, 4 meses de suspensión de las clases. En fin, yo creo que eso es lo que tiene cansada a la ciudadanía también, Gonzalo. Más allá de lo que tú planteas, que tienes razón en eso. Pero quiero terminar mis palabras respondiéndole, al señor Maltero, lo siguiente. Yo lo que he dicho, no es que queramos reformas ahora. No tergiversen las palabras. Lo que yo digo es que una constitución no puede cerrarse a lo que dice Gonzalo. No puede tener un candado que impida hacer reformas en el futuro. Porque en el futuro, en la clase política, tendremos que ponernos de acuerdo para estos temas. Si hay que hacer una reforma grande, para darle mayor seguridad, combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la tendremos que hacer el día de mañana. Algunas pueden ser mediante leyes, como tú dices, y otras, obviamente, también mecanismos que vayan más arriba del texto constitucional. Eso es lo que he planteado. Mira, yo creo que aquí, lo que pasa con la clase política es que, y yo creo hablar más parecido aquí a Pablo, en este sentido, que me impacta no aquilatar, que aquello que... No, 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 está bien, pero los que no tenemos representación, yo no tengo representación, Tomás, hablo solo... No, pero hagámonos cargo de que somos clases políticas. si se modifica o no. El poder derivado constituyente, constituyente derivado, lo tienen ustedes, los que... Fidel, tú... Pero usted está desde la sociedad civil. Yo desde la sociedad civil... Desde el partido político. Pero, por cierto, Tomás, y yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que no creo que sea el espacio constitucional el espacio hoy día para abrir un espacio. Hoy día no. Lo que sí creo es que cuando escucho a Fidel encuentro toda la razón, pero en la política tendemos a hacer una cosa, y aquí hay una autocrítica para todo. Una autocrítica para todo. Tendemos a nombrar los problemas que tiene la gente, pero no a solucionarlos. Y yo creo que hoy día, cuando tenemos problemas como la seguridad, como las pensiones, como el problema que se nos avecina con la ISAPRE, como los problemas de verdad, solucionémoslos rápido mediante leyes y vayamos rápido en el Congreso sobre aquello que hemos acordado. Porque aquí hablamos todos de cosas que se han acordado. Y que no sea la Constitución, porque nuevamente le vamos a poner a la gente la carga de que estamos defendiendo una Constitución. Entonces, preocupémonos de aquellas cosas que hemos acordado. Y saquemoslas rápido en el Congreso. ¿Cuánto tiempo nos lleva la ley de inteligencia en el Congreso? Diez años. Entonces, Fidel decía el tema de lo... Yo creo que también la corrupción es un tremendo tema, Fidel. Y ahí creo que hay que endurecer. Un temazo. Pero además, déjame decirte una cosa. Es brutal. Pero que aplique la ley. La falta de gestión de este gobierno. Fidel daba el caso de la corrupción. La falta de gestión. Yo estuve en Podrero Grande en Curicó, arriba. Un puente que se había caído en agosto. Y el gobierno ni siquiera había llegado. Ni siquiera había ido. Lo que ocurre... Vas donde un grupo regante en el Maule y te dicen exactamente lo mismo. Y tú tiras la talla a la corrupción y ¿dónde cala? Donde la gente toma un humor para salir de esta cuestión que en el fondo es dramática y te dice Ah, sí, pues se roban todo. Entonces, ahí creo que este gobierno tiene que... Y ahí, perdona, Tomá. Y con esto finalizo. El principal impulso en el sistema político que tenemos hoy día para buscar estos acuerdos y acordar es el gobierno. Y yo no veo al presidente en este tono. Anoche lo vi en un tono donde yo creo que le da un poquito de aire pero bien poco autocrítico como lo decía Fidel. Bien poco... Y tampoco... Y tampoco está en la prioridad de los chilenos. Nos da con las prioridades de los chilenos. No habla ayer de migración, no habla ayer de orden público, habla de política fiscal. El gobierno no está en el fiscal. Y habla de pensiones. Ya nos vamos a meter en eso. Aguantemos un poquito, por favor, Tomás de Reventería, Guille Ramírez. Estamos en Sin Filtro día lunes, post elecciones. Ojo, hay mucha gente que está preguntando. Paran, siguen. Hasta el 15 de enero Sin Filtro, después vacaciones y volvemos, muchachos. Así que tranquilos, no se van a quedar vivos. Van a quedar vivos un ratito nomás, vivos de verano. Ya, Euge, póngame por favor las placas que vamos a conversar después.